La Rocola Pidibuay, tu canal de YouTube En la Yesca, el transportador móvil Eric Mix West 507 Crew Si ella supiera que no hay nada Que me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sueña mía en mi creúntale su mirada Si ella supiera que yo tiemblo a tirar los dos Y si me viene un momento me sonró Si adivinara que yo sufro si me ignora Que en noches de la sienta y solo mi alma llora Que ella no hay nada que reemplace su presencia Y me mata poco a poco y a su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a la de mi existencia Si es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has sentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Si no lo quieres Si no lo quieres No lo engañes Dile que espera Que yo te repita Que te amo Dile que vivo en tu memoria Y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres No lo engañes Dile que espera Que yo te repita Que te amo Sueñas con verte mujer Que yo acaricie tu piel Y te cobije en mis brazos Si no lo quieres No lo engañes Dile que espera Que yo te repita Que te amo No pierdas el tiempo más Cuéntale ya la verdad Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desofrar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día En mi vida Un eterno El transportador móvil Tú eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé De memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno Enriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le viene y ve Y devórame otra vez Y devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor Lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Como yo haré Para olvidar Las cosas que jamás Se olvidan Si aún se duerme Junto a mí Y sigo preso De su amor Día tras día Si aún la siento Respirar Si aún no entiendo Esta agonía Si aún la veo En el desván Vestida de mujer fatal Para ser mía La rocola Pity Boy Fotografía Corazón de fuego Como haré Como haré para creer Que a pesar de haber infierno Existe el cielo Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo Por temor Haberme muerto Corazón de fuego La verdad Que si hay que amar Y perder De esta manera Yo me entrego El dolor Por hoy es bueno Mejor trata de olvidar Buenas noches Corazón 5-0-7 Corazón 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 de fuego Como haré para creer Que a pesar de haber infierno Existe el cielo Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo Por temor Haberme muerto Corazón de fuego Yo me entrego La verdad Que si hay que amar Y perder De esta manera Yo me entrego El dolor Por hoy es bueno Mejor trata de olvidar Buenas noches Corazón Siguen adviendo Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que antes del fin De la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo Veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque quede llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque quede llover Sobre mojado Pues 507 Crew Todavía quedan Restos de humedad Sus olores llenan Ya mi soledad En la cama su silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio En que no está Todavía yo no sé Si volverá Nadie sabe El día siguiente Lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa No confiesa ni una pena No me pide nada Cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta De un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que yo Simplemente soñé En el día de hoy Que no pueda ya Quiero llevar Contigo Contigo Te marcharás Lejos de mí No quieres estar conmigo Muy triste quedé, solo y sin fin Hoy me tocó perderte Qué soledad, qué soledad Sin un amor, sin un amor no se puede vivir No, 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 no es la muerte Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva El mar de mis pasiones El transportador móvil Eric Mix La rucola Pity Boy La rucola cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Cómo no sentir calor si tu amor encendido Me arropa con su manto Si acaso siento frío Cómo no sentirme así si cada vez te veo Más linda como a nadie Vestida de deseo Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Despierto y aún se me hace difícil creerlo Darte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas te atrasan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amarme Solos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solo cerrarse Solo cerrarse Refrutándose por nuestros foros Y que bello es Ver amanecer amándote 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 A veces el tiempo los sueños Realiza Cuando el sentimiento es auténtico Cuando es infinito el deseo De amar Mis manos inquietas te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amarme Solos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solos en el cuarto Disfrutándose por nuestros foros Y que bello es Ver amanecer amándote Es preciso que me creas Es urgente Que el que siempre te ha mentido Y no te miente Tú mereces conocer Lo profundo de mi ser Pues luchaste Todo a todo con la suerte Es preciso Que me creas Es urgente Si es verdad Que hoy siento miedo De perderte No quisiera que este amor Por una aventura más Sea un barco Que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto y sin rodeo Quiero por amor Quiero por amor Serte sincero De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Que yo no me atreví DJ Eric Mix Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No sé qué mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy la vida La vida nos depara Nada remediamos Con poder A esta relación Que nos encanta Evidentemente Evidentemente ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo me quedo con tu amor Aparentemente 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 Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Es que junto a él No eres feliz Señora Perdón Si lo ofendo Señora Pero debo Confesar Lo que siento La quiero El transportador Móvil Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Con un contor Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un contor Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora ¿Cómo decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Se ve mi cuerpo Bien coreado Mis sentimientos Y mis oídos Enzañar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la mesa Siento un nudo En mi garganta Un trago amargo Que envenena Mis extrañas Si un día Le fallas Eres su dueño Señora Yo no le pido Que lo ve Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo vendo La quiero Pero debo Contenderle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día Le falla Aquí me tiene Hoy tomé a la soledad De su rebeldidad La he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido De entender Todo el miedo De perderla Desde hoy voy a llevar La frente Un salto Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir Sin mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primavera Aunque lo dudes No hace falta Tu daño La locura Tivo Hay Tu canal De YouTube Aunque lo dudes Sin tus noches Hay estrellas Aunque lo dudes Sin tu amor Me es todo El amor Aunque lo dudes Habrá alguien En la tierra Que se dé fuerza A quererme Con mis conscientes Y virtudes Con mis despectos Y temores Alguien que sepa Que a los hombres De vez en cuando Se nos rompe el corazón De vez en cuando Se nos rompe el corazón No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues Las llaves No hagas notas En ningún Papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tu Te marchas También El transportador Móvil No te vayas Ahora Espera Unas horas La puerta Yo mismo Quizás Te abriré Te de un beso En la frente Como lo hago Siempre Aunque ya no Te vuelva A ver No te vayas Ahora Espera Unas horas Que así Poco a poco Tu puria Será Que tu adiós Me provoca Me rompe La voz Erick Mix Me sabe mal La ira La ira La ira Oh ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando no estés Mi parca Será Anclar En otra Playa Y tu vas A olvidar Mis noches Junto a ti ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando me encuentre Solo ¿Qué voy a hacer? Quiero estar contigo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Abrázame Te voy a hacer sin ti Al despertar La rocola Piti Guay Mis manos apretan A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfía Soy la pasión El transportador móvil Soy tu amor Eric Mix Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Está escrito en tu destino No habrá final La rocola Piti Guay Si lo sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, métame No me quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No hace sufrir No hallarás ningún motivo Con tuyo hasta el fin Tu eternamente mía Nunca te diré adiós Tu malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tus corazones Música Un saludo mía Mía, mía, mía Música Necesito de ti En el silencio de tu voz Necesito de ti En cada luna En cada sol Y no temas amarme Una noche más Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más, y yo le digo tu fantasía Le digo amor de ayer Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Llévala al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy En la yesca, el transportador móviles Llego a poderar Y entra en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma Deja un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta que es a mí A quien te pertenece Pero el estero Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tus sueños La rocola, piti, guay El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Por el pasajero de tu corazón El que te duerme junto a ti Soy yo El tigre sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidito sí que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Pues 507 En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que en bastante soporte Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más Aquí Eric Mix Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a margear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón La rucola La rucola En la yesca El transportador Móvil Aquí Currando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Soy el peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento De mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Y mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por favor Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor En la yesca El transportador Móvil DJ Derrick Mix La locura Bidibuay Tu canal De YouTube Tanto amo Entre lo peor Entre lo peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes que soy El primero Entre lo peor Entre lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar mal Por los ratos Buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso A tus brazos Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abrigando a los antefectos De una persona indeseable Pero para los antefectos Yo soy tu mejor amante De lo peor De lo peor Soy el peor Sé que has llorado Muchas veces por mi culpa Y otras tantas Has callado hasta rabiar Asaltando disculpas De lo peor 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 Soy el peor De lo peor De lo peor De lo peor Para decirte Para rogarte Para pedirte Que me perdones Oye Que regreses A mi lado Y que aceptes Mis razones West 507 Crew De lo peor De lo peor De lo peor De lo peor ¡Verdad! Más